cinco minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad y a mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más del salmo 73 versículo 25 a quien tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada más quiero en la tierra es tan dulce la presencia de dios se llena de serenidad y alegría paz sin embargo en ocasiones preferimos dejarnos llevar y caemos en la tentación pecamos pero por qué si es tan agradable estar en la presencia de dios sabernos protegidos y amados por nuestro buen padre del cielo le pregunté a un amigo catequista y me respondió es la carne y es verdad reflexione tal vez convenga ser menos carne y más espíritu pensar en nuestra alma nutrirla con los sacramentos y la oración tener presente constantemente estamos hechos para la eternidad es nuestra patria definitiva y estamos en camino nos hace falta tener la presencia de dios y conservarla poner la vista en nuestro destino final es gozar de dios eternamente si nos llenamos de dios todo sería tan diferente si nos decidiéramos por dios entonces gozaríamos de su presencia y de su amor rechazaríamos con horror el pecado sabiendo que le ofende y nos aleja de él viviríamos en paz con la certeza de sabernos amados por un padre para el que nada es imposible ayudaríamos más al prójimo sabiendo que es nuestro hermano veríamos a cristo en los pobres perdonaríamos con facilidad las ofensas y seríamos más humildes en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros pastores el papa francisco nuestros obispos sacerdotes y diáconos sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege nuestras familias jóvenes niños y ancianos sagrado corazón de jesús sé conocido sé amado sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría sé amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sacratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso el corazón amoroso de jesús sacramentado así sea el corazón amoroso de jesús sacramentado el corazón amoroso de jesús sacramentado Gracias.